Este fin de semana hubo una actividad de mucha gente del PRD que se está proponiendo formar un frente para participar en la convención que organiza Miguel Vargas Maldonado y ganarle. Hablaron muchos, vamos a ver lo que dijeron. Y seguiré haciendo lo que esté a mi alcance para que el Partido Revolucionario Dominicano no sea comprado o no sea vendido por el conglomerado empresarial del Palacio Nacional y del PLD. Pero a partir de esa fecha se van por la buena o por la mal. A los que haya que perdonar y piden el perdón a mí, a los que se mantengan traicionando, dale justo merecido y dale a una pela. Una convención no va a caer del cielo y menos si la dejamos en manos de quien no quiere realizarla. Porque aquí sí va a haber tu ofensión. Aquí sí va a haber tu ofensión. Nosotros vamos a vencer, a vencer por encima de todas las circunstancias porque tenemos la razón. Dios está a nuestro lado y tenemos el trabajo de todos ustedes. Si nos colocamos por encima de nuestras diferencias y nuestras apetencias y colocamos por encima el interés general del Partido Revolucionario Dominicano, no tengo dudas de que aquí va a surgir la nueva dirección del Partido Revolucionario Dominicano y que nos llevará al poder en el año 2016. Tenemos que sacrificarnos todos juntos, consolidando la unidad de nuestro partido y sintiéndonos siempre orgullosos de ser periodistas. Bueno, el que ve el grupo de gente que había ahí, se da cuenta que hay una parte del Partido Revolucionario Dominicano grande que no está en el grupo de Miguel Vargas. Ahí, todo el que ve, sabe que hay muchas figuras que son parte del PRD y que es difícil pensar en un PRD sin esas personas que están ahí. Miguel Vargas habla de un nuevo PRD, un PRD que parece excluye a esas personas. Eso será otra cosa, pero no un PRD. Y hasta donde uno sabe y hasta donde se conoce públicamente, los expulsados no pasan de cuatro, entonces significa que la mayoría de esas personas no están expulsadas. Entonces, tendrían que hacer una expulsión masiva y no se puede impedir que esa gente vaya a votar en la convención del PRD. Pienso que si se trata de impedir que esa gente vaya a votar, ellos y sus seguidores, va a ser difícil para Miguel Vargas. Y pienso que si dejan que ellos vayan a votar con sus seguidores, posiblemente ellos pueden ganar la convención a Miguel Vargas. De manera que, excepto que no se haga un padrón diferente con nuevos PRDistas, que excluya a los viejos PRDistas, para Miguel Vargas va a ser difícil poder evitar una situación de que esta gente participe y le gane la convención, excepto que él cierre el juego y decida no tramitar nada, no hacer nada y que eso impida al PRD ir a las elecciones. Es que incluso, como están las cosas, una de las posibles opciones es de que el PRD no vaya a las elecciones, porque su situación interna es sumamente conflictiva. Vamos a ver qué pasa. Es obvio que el Partido Revolucionario Dominicano, en manos de Miguel Vargas, no constituye una oposición. Uno ve que en todo Miguel Vargas está más cerca del gobierno que de la oposición. Vimos, por ejemplo, en el caso ahora de la sentencia del Tribunal Constitucional, que Miguel está apoyando al gobierno en lo que ha hecho, cuando medio país o más de medio país considera que eso es injusto. De manera que hay que esperar a ver lo que va a pasar. Mientras tanto, en el Partido de la Liberación Dominicana lo que se dice es que Leonel Fernández y Danilo Medina, que son los dos principales líderes de esa organización ahora, están tratando de ponerse de acuerdo en la distribución de los puestos a candidatos para que no haya fricción. El PLD sigue tratando de consolidarse y consolidar todo el poder para ellos y el PRD sigue haciendo lo que sabe hacer mejor que cualquiera. Agredirse, darse puñetazos, sillazos, tiros y eso, eso es lo que mejor sabe hacer el PRD. Está demostrado en toda su historia. Vamos a cambiar de tema a un tema que uno solo lo pone para llamar la atención de las autoridades. Hay enfermedades que en cualquier país donde se cumplan los protocolos y se cuide a la gente pobre, no se moriría nadie de eso. Sobre todo cuando es una enfermedad que es permanente, o sea, cada cierto periodo del año se agudiza, todo el mundo lo sabe, debería tomar las medidas preventivas del lugar, pero no la toman. Se trata del dengue. Ya son muchos los muertos por dengue y una enfermedad fácilmente controlable. Vamos a ver una historia de qué está pasando. Oigan eso, un menor de 14 años ha sido el de esta semana, el ayer domingo, que murió en el sector de Mano Guayabo, donde la gente dice que el dengue ha afectado a muchas, muchas, muchas personas y que no hay una acción contundente de las autoridades. Leslie Moreno, de 14 años, es la nueva víctima que cobra esta enfermedad endémica. La llevamos al médico. De ahí para acá fue cuatro días. En cuatro días fue mi hija. Pero esta no es la única que ha sido afectada por este mal, pues en el sector existen alrededor de ocho casos, incluyendo una menor de 11 que se encuentra hospitalizada en estado delicado. Ya han habido varios casos de dengue en la avanzada. Hubo una que la sacaron anoche y ya murió. Van a tratar de hacer algo pero urgente. Los lugareños atribuyen este brote de dengue a una construcción abandonada que existe en la zona. Ya han construido cisterna y la han dejado abiertas. Desde ahí, obviamente, ha venido el brote. Toda esa agua que baja de toda la calle se va parando ahí y ahí fue que salieron todos esos mosquitos y se regaron. Dicen que esta propagación de la enfermedad se debió a la negligencia de las autoridades. Las autoridades le prometieron a la Junta de Vecinos que iban a ir a fumigar el miércoles y no fueron. Si ellos hubiesen ido, cuando viene a ver no pasa esto. Antes Salud Pública fumigaba. Ahora lo que han hecho es que lo que andan es vacunando perros y gatos. También aclaman a los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y la CAF a realizar un saneamiento de la laguna que se encuentra en la cabeza del Arroyo Guzmán. Bueno, así pasa. La gente pobre vive a expensa de cualquier cosa porque el pobre, o sea, el rico difícilmente se muere el rico de eso. El rico vive a otro nivel y el pobre poco importa. Si aquí las autoridades se ocuparan más, a cualquiera le puede dar dengue, pero para usted morirse del dengue tiene que ser que haya un descuido. Algunas veces el descuido, por desconocimiento, por lo que sea, es también de los familiares que acuden cuando una persona ya está en malas condiciones, alguien le da fiebre, le dan los síntomas que son inequívocos de ese tipo de enfermedad. La gente, por desconocimiento, no lleva a sus familiares hasta que la situación es extrema. Y algunas veces van al médico y el médico los chequea y los manda para su casa de nuevo y no... Como si se tratara de una enfermedad tan difícil de pronosticar cuando en este país hay tanto dengue y tantos años. Pienso que deberían revisar el protocolo para ese tipo de síntomas. Bueno, porque el dengue tiene unos síntomas que están claros ahí. Entonces, cuando lleven a una persona que puede estar afectado de eso, el doctor que lo atiende, el médico, con saber cuáles son los síntomas ya debe presumir que es probable que tenga dengue y que la gente no llegue a la situación de la muerte. Otra cosa que ya está prácticamente a punto de morir y que parece que el gobierno de Danilo Medina lo está dejando morir a propósito, es la ONSA. La ONSA era un sistema de transporte, el sistema de autobuses metropolitanos, que era la esperanza en un momento de la gente de que se iban a eliminar esos carritos públicos chatarras que se paran en cualquier esquina con un bate y obligan a la gente a desmontarse o a montarse donde la gente no quiere. Pero, ¿qué va? Eso se ha deteriorado al punto de que conseguir una ONSA es casi lograr tener un Mercedes Benz. Vamos a ver una historia de Andrea Ramos sobre cómo ha ido deteriorándose el servicio de la Oficina Nacional de Servicios de Autobuses Metropolitana. La escasez de autobuses mantiene al grito a los usuarios. Un servicio pésimo, a veces tú tienes que durar una hora, casi una hora, esperando. Muchas no tienen aire, malas condiciones, o sea, un desastre. Esta está casi quedando. A veces dura mucho para pasar, a veces uno tiene que irse en la guagua voladora. Muchos aseguran que se ven obligados a usar este servicio, tras reconocer que es un beneficio para los dominicanos de escasos recursos. Me da un buen beneficio porque no puedo gastar, imagínate, 25 para ir, 25 para venir a una guagua. Mejor lo hago en una ONSA, que gasto 30 pesos. La ONSA no sirve, entonces no hacemos nada con pagar 10 pesos y tener que pagar 25 más por un carro por el que nos quedamos a mitad de camino. Tratamos de obtener datos actualizados, pero el director de la ONSA no se encontraba en la institución. Sin embargo, en declaraciones a la prensa en noviembre pasado, informó que operan con una deficiencia de 270 vehículos y que trabajan con 180 que ofrecen servicios para el Gran Santo Domingo y Santiago. Los autobuses están muy descuidados, se les da poco mantenimiento y los usuarios lo notamos y sufrimos también las consecuencias. En un recorrido por diferentes avenidas del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, se pudo constatar las quejas expresadas por los pasajeros. Los usuarios de la ONSA esperan que el gobierno tome medidas que ayuden a mejorar este servicio tan demandado por los dominicanos. Andrea Ramos, Noticias S.N. Bueno, señores, este fin de semana, la Junta Central Electoral, que es propiedad de Roberto Rosario Márquez, convocó a varias empresas de publicidad para hacer una campaña para promover el cambio de cédula. Ustedes saben que en una decisión arbitraria e ilegal que se impuso a la fuerza, el señor Roberto Rosario decidió cambiar la cédula de identidad y electoral de 7 millones de dominicanos y dominicanas. Entonces, eso ha traído muchas discusiones, incluso inicialmente dos miembros del Pleno de la Junta se opusieron. Se opuso a Edi Olivares, que es del Partido Revolucionario Dominicano, y se opuso también a José Ángel Aquino. ¿Qué decían ellos? Primero, que la decisión violaba la ley de crédito público porque está prohibido que una institución que no tiene asignados unos fondos en el presupuesto de ese año comprometa unos fondos que no tiene. Es decir, usted no puede hacer una licitación para contratar una silla si usted no tiene apropiación de fondos en el presupuesto para comprar esa silla. Eso es violatorio de la ley de crédito público. Y no habían partidas ahí para renovar la cédula. Y sobre todo que esa cédula, renovarla sale por más de 3 mil millones de pesos. Renovar la cédula. Todo el que tiene cédula aquí en la República Dominicana. Segundo, Roberto Rosario se negó a que ese proceso de contratación fuera fiscalizado por la Oficina de Contrataciones Públicas, diciendo que la Junta no tiene que... Un apagón. Decía que se negó Roberto Rosario a que la Oficina de la Dirección de Contrataciones Públicas supervisara el proceso alegando que esta institución no tiene facultad sobre la Junta. Al parecer, los fondos que maneja la Junta Central Electoral no son fondos del pueblo dominicano. Y por eso, la Oficina de Contrataciones Públicas... ¿Qué les parece? Otro apagón en... Yo no supongo que no será un boicot para este programa. Supongo que no. De todas maneras, no me van a quitar la hilaridad a los que iba diciendo. Él alega que la Oficina de Contrataciones Públicas no tiene jurisdicción para fiscalizar lo que compra o no compra la Junta y cómo lo compra, porque al parecer es un órgano suyo de su propiedad. ¿Qué alegaban también los magistrados José Ángel Aquino y Edi Olivares? Ellos decían que la Junta no tiene una infraestructura técnica que permitiera evaluar correctamente las ofertas que iban a presentar las posibles... las empresas que posiblemente presentaran sus ofertas técnicas para hacer la cédula. Entonces, que sin tener un organismo técnico, un departamento que pudiera fiscalizar apropiadamente la oferta que se iba a hacer, entonces, no tenía sentido. Que eso había que hacerlo un poco más despacio y que no había por qué cambiar los 7 millones de cédulas al mismo tiempo. Esa gente, los magistrados José Ángel Aquino y Edi Olivares, ahora están desaparecidos del mercado porque ellos estaban combativos hasta que se les aumentó el sueldo, 150 mil a cada quien. Ya uno no los encuentra por ahí, ya parece que eso resolvió el asunto. Pero bueno, nosotros tuvimos el jueves de invitada a la directora de contrataciones públicas y nos confirmó que la Junta no... nada, que la Junta hace sus cosas sin la participación de contrataciones públicas y que increíblemente el gobierno, nadie se preocupa por controlar eso. Vamos a ver lo que dijo Yocasta Guzmán, directora de la Oficina de Contrataciones Públicas. Con relación a lo de la Junta Central Electoral, nosotros no tenemos ningún apoderamiento, nadie ha presentado ninguna queja y ahí sabes que está la controversia que hay de si la dirección tiene o no atribuciones para conocer una impugnación contra la Junta. Ellos lo que alegan es que la Junta debería derimir todos sus temas de compras y contrataciones ante el contencioso administrativo, pero en este caso en particular está por definir y eso se está estudiando legalmente, si la dirección tiene o no atribuciones para ir con relación a la Junta, pero no tenemos ningún apoderamiento hasta el día de hoy. Nadie ha dicho nada. Bueno, esto era parte de lo que la Junta exhibía, la Junta quiere cambiar todas las cédulas, 7 millones de cédulas y la verdad es que esto puede parecer una cosa sencilla, pero no lo es desde ningún punto de vista, lo primero es que son alrededor de 3 mil millones de pesos que en un país donde hay se supone austeridad, si la Junta convoca a una licitación sin tener esos fondos asignados, está poniéndole una camisa de fuerza al gobierno para que ahora en el 2014, aparte de su presupuesto, le busque 3 mil millones. Segundo, ¿quién dice que se ha elegido a la firma correcta y que el precio es competitivo y que la calidad es buena? Cuando alegábamos, alegaban miembros del mismo tribunal que la Junta no tiene una infraestructura técnica capaz de verificar si la oferta que se le estaba haciendo era la más apropiada desde el punto de vista del control de calidad. Pero hay otra cosa, señores, en dos años y tanto vamos a tener elecciones generales, aquí donde se va a elegir al presidente, al vicepresidente, a los senadores, los diputados, los síndicos, los regidores, a todo el mundo. Si vamos a estar en ese proceso, ¿por cuánto tiempo va a durar ese proceso? Entonces, parece que no era prudente, como la mayoría de las cosas que Roberto Rosario hace, que no era juicioso hacer esto así, pero a él se le ocurrió que era así y tiene que ser así. Y el gobierno, increíble, pero el gobierno, lo que diga Roberto Rosario, eso es lo que hace. La gente de la oposición no tiene tiempo ni siquiera para ninguna otra cosa que no sea alarse los moños entre los perreveístas, que es el partido de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que va a estar dándose cuenta de lo que está pasando con la Junta? Después los veremos llorando y diciendo que me hicieron fraude, que me hicieron tal cosa. Pero bueno, se supone que ahora eso se debería estar discutiendo. No solamente desde el punto de vista del control del gasto del dinero del pueblo, que eso no puede ser arbitrariamente porque un fulano lo quiere cuando se trata de tanto dinero, sino también desde el punto de vista de qué garantía hay de que ese proceso se va a manejar dentro de un control de calidad y de que al fin y al cabo para las elecciones eso habrá terminado y la gente podrá ejercer el derecho al sufragio y no confrontará problemas. La gente no debería, la oposición y los políticos no deberían seguir durmiendo como están frente a esa situación porque eso de la Junta es sumamente delicado. Vamos a una pausa y estamos de regreso con ustedes. La gente que tiene la ciudad, su gente.